Hola mi gente VIP, bienvenidos a un capítulo más de ¿Sabías qué? Y hoy les traigo 5 datos curiosos que no se pueden perder. Comencemos. ¿Sabías qué? ¿El frío es contagioso? De acuerdo con una nueva investigación científica, se trata de un fenómeno que ha sido denominado contagio de temperatura. Se cree que esto se debe a las neuronas espejo, las células cerebrales que se activan cuando se realiza y se observa una determinada acción. Por lo tanto, el solo hecho de ver a alguien sumergir las manos en agua helada provoca una pequeña pero estadísticamente significativa disminución de la temperatura en nuestro cuerpo. ¿Sabías qué? La ipengiofobia es el miedo a cualquier tipo de responsabilidad. La ipengiofobia es el miedo persistente, obsesivo, irracional y enfermizo ante cualquier tipo de responsabilidad. Los que adolecen esta enfermedad pueden tener pocas amistades, dificultades para concretar citas con el sexo opuesto, abandonar la escuela prematuramente, rechazar las promociones en el trabajo, desmoralizarse y deprimirse, abusar del alcohol y desarrollar otros trastornos psiquiátricos. ¿Sabías que el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios? El Pentágono en Arlington, Virginia tiene el doble de los baños necesarios, pues la ley requería un baño para negros y otros para blancos. Cuando se construyó en la década de 1940, el estado de Virginia aún mantenía las leyes de segregación que requerían que hubieran instalaciones sanitarias separadas para blancos y negros. ¿Sabías que Beethoven podría haberse inspirado en su ritmo cardíaco para componer? Beethoven podría haber compuesto algunas de sus más grandes obras siguiendo su irregular latido del corazón. Los cambios repentinos e inesperados en el ritmo y las claves de la música parecen coincidir con los efectos de la arritmia cardíaca, una enfermedad que al parecer Beethoven padecía. Explican los expertos que cuando el corazón late irregularmente por alguna enfermedad, lo hace con algunos patrones predecibles. Pensamos que escuchamos algunos de estos mismos patrones en su música. ¿Sabías que la frase las paredes oyen nació en Francia? La frase empleada cuando alguien revela secretos en voz alta o para aconsejar prudencia y discreción a la hora de hacer comentarios, nació al parecer en Francia durante la persecución de los hugotones que culminaría con la terrible matanza en la noche de San Bartolomé el 24 de agosto en 1572 en París. La expresión Las paredes oyen nació cuando la reina Catalina hizo instalar secretamente una red de conductos acústicos en las paredes del palacio para oír lo que se hablaba y averiguar posibles conspiraciones. Bueno eso ha sido todo por hoy en el capítulo de Sabías que, nos vemos en una próxima ocasión y recuerden que somos latinos VIP y esta es la casa del talento. La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial, cuando invadió en el baile todo el público se paralizó, yo la tenía al frente cautelosamente quise llegar, disculpe señorita solamente la quiero conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!